Rompe las reglas con el Samsung Galaxy S22 Ultra, con una nueva apariencia que emocionará a los amantes del Note, siendo el primer Galaxy S con S Pen integrado. Un poderoso S Pen con latencia mejorada para tomar notas, hace que cada pincelada se sienta tan natural como la tinta en papel. Ahora el Galaxy S22 Ultra representa un salto épico para la tecnología de teléfonos inteligentes, con el chip de 4 nanómetros más rápido que se ha utilizado en un Galaxy. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas es la pantalla más brillante en un Galaxy con 1750 nits y su frecuencia de 120 Hz mantiene el desplazamiento suave y fluido para una vista optimizada. Su batería inteligente de larga duración de 5000 mAh con carga súper rápida de 45W hará que no te detengas en todo el día. Galaxy S22 Ultra hará que las noches sean más épicas con Nightography. Así como lo escuchan, su nueva cámara de 108 megapíxeles grandes y adaptables aprovechará al máximo la luz para darte fotografías de súper resolución con más detalle y brillo incluso en la oscuridad de la noche. Y gracias al procesador de 4 nanómetros con Super Night Solution elimina el ruido de cada fotograma y podrás grabar desde el amanecer hasta el anochecer con un nivel de detalle constante e impresionante. Y si quieres ver más allá, te brinda el Space Zoom de hasta 100x para que no te quede nada por descubrir. No esperes más. Lleva la experiencia Ultra a otro nivel con el Samsung Galaxy S22 Ultra.